Hola, hola, muy buen día para todas las personitas que por ahí tan amables y atentas son conmigo. Pues miren mis amigas, aquí me tienen y me da tristeza y pena de que no he podido grabarles ninguna receta, sigo mal de mi todo, ya no es igual pero no se me quita, ya me tomo mucho cariño y no se me quiere quitar muy bien. Ahí estoy todavía con medicamentos y ya se me hizo como crónica yo creo, ya voy a ajustar un mes casi con esta tos que no me deja. Pero pues le doy gracias a Dios que todavía estamos, que tenemos vida y pues quise hacer este corto video para informarles, no me he olvidado de ustedes, espero que ustedes tampoco se olviden de mi. Aquí estoy, pero pues les digo, a veces me dan unos ataques de tos muy feos y me da pena que yo esté grabando y esté ahí tose y tose. Ya ven, los videos de recetas siempre son algo que requieren más tiempo, más tiempo y ya ven, les digo, no, es que la verdad les digo que, pero ya estoy y me siento un poco mejor, gracias a Dios. Y pues no me he cuidado como yo quisiera porque, pues mis nietos ya ellos son grandes y la verdad que sí me ayudan mucho. Cuando tengo que lavar y eso, me ayudan a atender la ropa, cuando me toca que le tengan que subir algo a mi mamá, se lo llevan. Pues ahorita ya me siento mejor y voy con ella, de hecho pues me pongo, siempre traigo cubrebocas, ahorita me lo quité para platicar aquí un poquito con ustedes, pero siempre me lo pongo, siempre lo traigo. Y este, pues mi mamá está muy bien, gracias a Dios y no, no, no estoy, no convivo ahorita mucho con ella por eso, por cuidarla, por protegerla de mi tos. Yo sé que, que se enfada a veces, pero vienen mis hijas y platican con ella, vienen y platican con ella y pues yo me subo, les digo, y con, con protección y todo y, y ahí me estoy. Y cuando me toca que no, que mis nietos tienen clases, tengo que subir a, a llevarle las cosas y ya estar al pendiente de, de, porque la señora que me ayuda con ella viene un día sí y otro no. Entonces el día que, que no le toca venir, tengo que subir a hacerle, hacerle el aseo de su casita y a lavar ropa. Y es por eso que le digo que, pues, uno con tantas ocupaciones, perdón, no, no, pues no se puede cuidar uno como uno quisiera, pero les digo, gracias a Dios, aquí estoy y pues mientras hay vida y esperanza. Así es de que, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, gracias a Dios, le digo. Y pues, esperemos en Dios que nos siga dando más salud para, para más tiempo y, y yo sé que, que ahorita mi madre me necesita. Y que le vamos a hacer, mis, mis, mis amigas, mis amigos, digo también mis amigos, porque, por ahí este, un señor dice que nomás me, me dirigía a las amigas. Le digo, pues es que, es más, pero bienvenidos todos los caballeros que quieran estar aquí en este, su canal. Bienvenidos, de verdad, los acepto de todo corazón y con todo respeto para, para ustedes de mi parte. Y pues, ¿qué les digo? Cuídense mucho, mis amigas, porque esta pandemia no se ha terminado y, y sigue, y sigue. Y ahora afectando hasta los más pequeños y ahí es el detalle de que ya hoy regresaron, muchos niños ya están en clases presenciales y es el miedo. Es el miedo que tenemos todos de, de que mis, mis nietos todavía no regresan los que viven conmigo, porque ellos ya son de, de universidad y, y todavía ellos no regresan a clases presenciales, pero quién sabe cuándo vayan a regresar. Espero que, a lo mejor están esperando a que los jóvenes se vacunen. Uno de mis nietos, pues ya casi le, le toca que lo vacunen. Y pues, esperemos que, que todo, que todo siga mejor y que todo, que todos estemos bien, porque, pues, que podemos más pedirle a Dios y a la vida, que tengamos salud, porque sin salud no podemos hacer nada. Así es de que les digo, aquí estoy todavía, gracias a Dios. Dios, no al cien, como uno quisiera estar, pero les digo, le doy gracias a Dios de que, pues, aún me conserva aquí. Yo creo que para algo tengo todavía, a lo mejor, este, muchas metas que cumplir y, y pues, aquí estamos y yo le echo ganas y no me derrumbo, porque, aunque me sienta bien mal, yo no me, yo no me acuesto, yo no, y a lo mejor por eso no me, no me, no me alivio pronto, porque, pues, soy de las mujeres que no guardan, eh, mucho reposo. Y pues, pues, a veces no se puede, mis amigas, les juro que a veces sí quisiera uno cuidarse, pero no se puede. Pero aquí estamos, les digo, y, y gracias a Diosito que, que Él nos, nos tiene aquí y todavía nos, nos está dando vida para platicar lo que nos ha pasado y, y para platicar con ustedes, y les digo, pero espero en Dios ya, a estar mejor y, y poder grabarles sus recetas. Y, les digo, no, tampoco he podido grabar a mi mamá, porque, pues, no me le puedo acercar mucho para, para platicar con ella y que conteste algunas cosas, que uno le pregunte, porque, pues, entre más días pasan, ella, como les digo, va perdiendo más, eh, el, el, la audición de, de escuchar, ya no, no, casi no oye, y, está bien, les digo, está muy bien de salud, gracias a Dios, pero, les digo, es eso, de que, y, pues, a veces le entran la nostalgia, la tristeza, y ella quisiera que mis hermanos vinieran, pues, seguido, pero, pues, ustedes saben que están lejos y que, pues, no es tan fácil venir. Sí le llaman por teléfono y eso, pero, pues, le hacen, el otro día le habló mi hermana y, sí, hasta eso, bendito Dios, que la escuchó muy bien. Y, y, y se puso contenta, se pone contenta cuando, cuando, cuando los escucha y, y ella, pues, es lo que pide. Ver a sus hijos, hablar con ellos y, pues, yo, que más quisiera también, ¿verdad? Pero, pues, a veces, cada quien sabe los motivos y los porqués y yo, pues, no, no puedo ni, ni decidir ni hablar nada de, de por qué no podrán ellos venir. Y, pues, los que están en los Estados Unidos, yo sé que ahorita no pueden, sus trabajos que ellos tienen no se los permiten también, porque, pues, ustedes saben, tienen patrones, alguien quien, quien los manda y que, pues, no, no les dan los permisos para ausentarse de los trabajos. Así es de que, y, pues, ahí la tenemos a mi mamá y diciéndole, pues, que pronto vienen y eso. Y, y así es de que, por eso les digo, por esa razón, no, no le grabo ahorita yo, porque, por no estar cerquitas de ella y no vaya a ser que se vaya a contagiar de mi tos. Aunque traiga cubrebocas y todo, no es conveniente que yo esté tan cerquitas de ella. Así es de que, y, pues, bueno, mis amigas, ¿qué les, qué les, qué les digo? No me queda más que agradecerles, de verdad, les agradezco de todo corazón, que son, que son unas muy lindas amigas y amigos los que están ahí. De verdad, se los agradezco y, pues, pedirle a Dios por ustedes que no les lleguen estas enfermedades que ahora se están viniendo. Y, pues, son, son devastadoras porque, aparte de que los que, los que salimos con bien, pues, nos duran bastante. Pues, yo no sé si sería eso, sería, sería alguna neumonía, no sé, porque yo no fui a hacerme la prueba, les soy sincera. Mi hija Patricia me dijo que no era necesario que me hiciera la prueba, que era otra cosa y, pues, bueno, pero aquí me tienen este. Pues, ya saliendo, hay poco a poco. Más que nada hay que tener paciencia porque les digo, ¡ay, Dios mío! Así es la cosa y así es de que, pues, aquí estamos. Y, pues, que Diosito me los bendiga a todos con mucha salud. Y les mando un abrazo muy fuerte para todas y todos a la distancia. Señora Guadalupe, a mezcua, no he podido hacer la receta que usted me dijo. Muchísimas gracias por su regalito y ya habrá tiempo de hacerla. Le juro que ahí la voy a mencionar a usted, que usted fue la que me mandó este regalo. Y, pues, pronto, si Dios quiere, yo le pido a Dios estar muy bien para hacerlas y, pues, ahí me tienen. Y, en cuanto yo pueda, les prometo que van a tener ahí sus recetas. En cuanto pueda, si Dios quiere, primero Dios. Y, pues, cuídense mucho. Y, un saludo muy cordial para todas mis amigas. Les digo que un día me voy a tomar el tiempo para hacer una lista porque sería imposible acordarme de todas ustedes. Pero cada una de ustedes, donde quiera que radiquen, ahí va un cordial saludo para ustedes. Un abrazo de mi parte para todas a la distancia. Que Dios me las bendiga y me las proteja hasta muy pronto, si Dios quiere, y me presta la vida. Y esperemos seguir dando batalla. Así es de que cuídense. Suscríbanse a mi canal. Dedito arriba. Que Dios me los bendiga a todas y a todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.